¿Qué tal socios? Bienvenidos a Partner Life Estamos de vuelta en nuestras vacaciones y teníamos muchas ganas de volver Es mentira, pero os echamos de menos Ya tocaba volver y volver con los vídeos sobre todo Porque hemos tenido el canal así un poquito parado Pero bueno, tras las vacaciones es lo que toca Y ahora vamos a volver a empezar a subir vídeos Y vosotros lo vais a disfrutar y sobre todo os vais a morir de envidia Pero bueno, como muchos de vosotros habéis entrado aquí simplemente por el título Porque pone móviles gratis, no sé qué título va a ser Pero va a ser algo así que la gente entre en plan Quiero ese móvil Pues vamos a contaros qué os traemos Que llegamos ya con regalos directamente en las manos En un vídeo anterior del canal de Videopatas ya anunciamos un concurso Que se está celebrando ahora mismo En el que podéis ganar viajes muy muy guays Y en el que es muy fácil participar Simplemente tenéis que haceros una foto haciendo la siesta Y en la foto que salga un producto de Casa Jardín o Killpuff No hace falta que sea este producto Puede ser cualquiera de la gama de Killpuff o Casa Jardín Las bases del concurso completas os las vamos a dejar en la descripción Tenéis el link al concurso Quedan 7 días, es solo hasta el día 15 de este mes Y de momento hay muy poquitos participantes Así que los que tengáis muy buena mano con fotografía Podéis optar los premios que son un viaje al Caribe y un viaje... No sé, lo podéis ver en la web Son viajes que están muy chulos Pero nosotros vamos a ofreceros algo más a la gente que vengáis de nuestra mano Que seáis videopatizados Así que todos aquellos que participéis en el concurso y tuiteéis vuestra participación con el hashtag Videopatas Podéis ganar dos móviles BQ Aquaris E5 Eso va a ser un sorteo así que no hace falta que tengáis una fotografía espectacular Simplemente que compréis un producto de la Casa Jardín o Killpuff O si ya lo teníais porque habíais participado en la edición anterior En la edición anterior participasteis un montón con el hashtag de Videopatas Así que seguro que muchos os queda el producto en casa Puede estar vacíos pero no se lo digáis a la marca Eso no se nota Voy a decir unos cuantos secretos que esto no tiene que ver nadie de los que está patrocinando el concurso Este es el primero Podéis usar cualquier producto Y sobre todo que si compráis un producto no subáis una foto O sea, no seáis tontos Ya tienes el producto Hazle foto a tu madre, a tu padre, a tu hermano, a tu colega A cualquiera que os pueda llevar de viaje Y a cualquiera que os vaya a dejar que el móvil os lo lleveis vosotros Tú coges la foto, lo mandáis cada uno con un email Y simplemente comprando cualquier cosilla podéis participar 25 veces Porque son como boletos de lotería De momento creo que habían como 18 participantes Si al final hay 50 Pues hay muchísimas posibilidades de que te toque un móvil Pero eso no es todo, ¿verdad? Todos aquellos que tuiteéis con el hashtag Videopatas Vuestra participación en el concurso Aparte de optar a los móviles Los 50 primeros Podréis hacer un hangout con nosotros en directo Haciéndonos consultas audiovisuales Cualquier inquietud que tengáis Cualquier pregunta que queráis saber sobre nuestros vídeos Sobre vuestros canales Todo, estaremos a vuestra entera disposición Eso no es por sorteo Los 50 primeros que participéis De momento solo hay uno Que ha utilizado el hashtag Videopatas Todos los demás participantes Así que de momento 49 de vosotros podéis entrar Daros prisa porque me parece que eso va a volar Es hacernos consultas audiovisuales Eso que nos estáis reclamando siempre Que es que veamos vuestros vídeos Vamos a ver vuestros vídeos en directo con vosotros Vamos a analizarlos Vamos a ver qué os falla en el canal Vamos a ver cómo podéis ganar suscriptores Vamos a intentar hacerlo con el máximo número de vídeos posibles Evidentemente no podemos ver todos los vídeos de todos los participantes Intentaremos ver bastantes Y seguramente explicando lo que le falla a uno Te vas a ver reflejado y vas a ver por qué Esto es algo que no hacemos nunca Vamos a desvelar los secretos de YouTube con vosotros Así que os animamos a participar Bueno, así que ya sabéis Si os apetece ganar un móvil O hacer una consulta con nosotros Participad en el concurso Se llama Tengamos la Sista en Paz Y os dejamos el link aquí abajo en la descripción Y nos vemos en próximos vídeos Porque van a llegar un montón Adiós